Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de la sorpresa, una emoción de aprendizaje. ¿Sabías qué? ¿Es muy importante la emoción de la sorpresa en nuestra vida? La sorpresa, al igual que las demás emociones, son indispensables en nuestras vidas y por lo tanto son muy importantes. Cada una de las emociones tienen una función. Veamos cuál es la función de la sorpresa y un poco más acerca de esta emoción. La sorpresa es una emoción neutra, ya que puede ser positiva o negativa. Esto depende de la emoción que sigue o se deriva de ella. ¿Te acuerdas que esto te lo había explicado en el anterior video de la sorpresa? Bueno, si no lo recuerdas, aquí te dejo el video. El día de hoy nos enfocaremos a la sorpresa positiva, ya que esta sorpresa nos deriva a algunas otras emociones, como el asombro, la curiosidad y la fascinación. La sorpresa positiva tiene varias funciones. Una de ellas es que te permite investigar o indagar más sobre algo desconocido. También te permite darte cuenta que debes aprender cosas nuevas y tener nuevos retos o metas, que quizá cada vez será más difícil el siguiente reto, pero que tu familia te apoyará e impulsará a lograr tus metas. Pero al igual que la sorpresa positiva tiene su función, también la sorpresa negativa tiene una función, que es afrontar de manera eficaz los cambios inesperados y sus consecuencias, estar alerta de lo que suceda y pensar soluciones, además de anticiparse para cualquier cosa que pueda pasar. La sorpresa, como el resto de las emociones, se manifiesta de diferentes maneras. Depende de la persona, de la situación y del entorno. Por ejemplo, cuando ves que dejaron un regalo para ti, algunos, como José, brincarán de la emoción. Pero ve a Cintia, al ver al regalo, grita, ¡perfecto! Pero se pregunta, ¿qué será? Es decir, trata de investigar o pensar qué podría ser, analizando qué tan grande está el regalo y qué podría ser. ¿Ya viste cómo es que no todas reaccionamos de la misma manera ante la misma emoción? Bueno, te dije al principio que la sorpresa crea otras emociones. Cuando nos sorprendemos, también estamos viviendo el asombro. Esto genera la fascinación por las cosas que estamos viendo, viviendo e incluso escuchando o probando. La fascinación es aquella sensación o estado en el que una persona está completamente asombrada, admirada e interesada por un fenómeno, otra persona o un detalle. Y esta fascinación nos crea una curiosidad. Así que podemos aprovechar la sorpresa y la fascinación para poder aprender cada día más. Veamos un ejemplo. Cuando ves un show de un mago y ves que de pronto saca un conejo del sombrero, sientes sorpresa y también asombro, pero quedas fascinado con ese truco de magia, tanto que te empieza a dar curiosidad por cómo lo hizo. Así que comienzas a preguntarte, ¿cómo lo hizo? Y también les preguntas a tus familiares o investigas cómo es que el mago puede sacar un conejo de un sombrero vacío. La sorpresa y las emociones que se generan a través de ellas permiten un nuevo aprendizaje. Entonces, la sorpresa, el asombro y la fascinación es el motor que provoca la curiosidad para realizar cualquier actividad. Cuando quieras alcanzar alguna meta, debes tener claridad y disposición para aprender nuevas cosas. Cuando sientas curiosidad por algunas cosas, puedes recurrir al apoyo de tu familia para que junto con ellos logres un nuevo aprendizaje o incluso una nueva habilidad. Veamos un ejemplo, el niño iba caminando por una calle y de pronto vio una casa con algo extraño en el techo. Además, vio cómo lo estaban colocando. Él se sorprendió y quedó fascinado, pero se quedó con la curiosidad de qué era lo que estaba poniendo. Cuando llegó a su casa, fue con su familia y les contó lo que había visto. Les preguntó qué era aquello que le había causado sorpresa y qué le había dado curiosidad. Entonces, su familia le explicó que eran paneles solares. Le contaron sobre ellos, pero él comenzó a investigar un poco más. Gracias a esa sorpresa, que se convirtió en fascinación, le dio curiosidad por saber y aprender más. Ahora ha logrado un nuevo aprendizaje. Ya sabe qué son, cuál es su función e incluso cómo se genera energía a través de ellos. La emoción de la sorpresa también te ayuda a tener una meta o formar nuevas habilidades. Por ejemplo, ¿te ha pasado que alguna vez vas por el parque y te das cuenta que alguna persona está manejando su bicicleta o incluso está haciendo algunos trucos con la misma? Esto te crea una sorpresa, quedas fascinado, pero te da mucha curiosidad por aprender, hacer los mismos trucos e incluso manejar también la bicicleta por la persona que acabas de ver. Es entonces cuando esta curiosidad genera que tú quieras aprender y tu nueva meta será aprender a andar en bicicleta y hacer algunos trucos con ella. Pero para ello también necesitas o requieres el apoyo de tu familia. ¿Ya ves cómo la sorpresa te genera una nueva meta a lograr? Ahora que ya sabes que la sorpresa te permite aprender, tú también puedes hacer lo mismo. Hagamos la siguiente actividad. Piensa en algo que te haya sorprendido, asombrado o fascinado alguna vez. Luego escribe por qué te causó curiosidad. Y por último escribe qué aprendiste o qué te gustaría aprender. Recuerda que cuando algo te sorprende, debes indagar, investigar y así aprender mucho más. Además, puedes proponerte algunas metas o aprendizajes a alcanzar e incluso desarrollar nuevas habilidades haciendo aquello que te ha sorprendido. Ahora que ya aprendiste cómo la sorpresa genera una nueva meta o un nuevo aprendizaje, es momento de que tú recuerdes. ¿Te ha pasado alguna vez algo similar? ¿O alguna vez te ha sorprendido de algo que te ha dado curiosidad por aprender sobre eso? Espero y la sorpresa que alguna vez te provocó algo haya tenido en ti una buena repercusión. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Gracias.